Vamos al cuarto evento de la tarde Distancia 1200 metros, entró Tibilinay, también el duende malvado, acercan a la penca, entró la penca Favorito, Caramelo, 6 en 5, pagando 44, la penca está pagando 50 Tercer candidato de Queen Z, pagando 120, el duende malvado, pagando 140 Solo está fuera de posición Miss Adela Cuarta carrera, inicia el pool de 3 tradicional, de cuarta, quinta y sexta Cuadrón Miss Adela Preparados para la salida 1200 metros La distancia, en movimiento el duende malvado En mejor posición ahora Vuelve a dar un salto el duende malvado Pero de posición su guinete, Giovanni y familia Montando de nuevo el aprendiz ¿Listos? Bueno, desmontó otra vez Montando Familia, listos Sí, están en competencia Los participantes del duende malvado Sacó a su guinete de la silla en los primeros metros No me dejes fuera al frente Caramelo afuera para la segunda posición de Queen Z Corre en el tercero, la cuarta posición para la penca Se coloca en el quinto lugar, queda sexto y último Miss Adela No me dejes fuera al pasar el poste de los 800 metros con ventaja de medio cuerpo Caramelo ataca afuera La lucha por la primera posición cuando entran a la curva No me dejes fuera por cabeza Caramelo para la segunda posición A seis cuerpos para el tercero de Queen Z A la cabeza afuera Está avanzando Tibilina y adentro lo hace la penca Sigue no me dejes fuera dominando por cabeza Cuando están entrando a la recta final Caramelo sigue insistiendo afuera En la recta final La lucha por el primer lugar Y Caramelo pasa a dominar por medio cuerpo No me dejes fuera para el segundo lugar La penca adelanta por fuera Desde el tercero En los últimos 125 metros Caramelo por cabeza No me dejes fuera Vuelve y ataca adentro Faltan 50 metros la lucha No me dejes fuera Adentro domina Cabeza al frente Caramelo ataca No me dejes fuera Por el pescuezo Llega segundo Caramelo Tercero quedó la penca Luchando el cuarto lugar Los ejemplares de Queen Z Y Miss Adela Bien triunfando en este cuarto evento El número 5 No me dejes fuera La pupila del establo Don Ramnel Entrenada por Juan Mercado Y en la silla Junior Peña En sustitución de Edison de la Cruz Buen esfuerzo de Junior Peña En plena recta final Trabajando fuertemente con No me dejes fuera Pudo conseguir reacción Y superar a Caramelo Número 6 Que terminó en el segundo lugar Pupila del establo El triunfo Entrenada por Francisco Rodríguez Llevó la monta de Carlos de León Pero la victoria Para No me dejes fuera Que marca 1.153 Quintos Para los 1.200 metros Robert Cuando ocurren cosas como esta Que gana un jinete sustituto Generalmente decimos Que cayó la manzana en las manos En este caso no Junior Peña tuvo que fajarse A buscar esta manzana Porque Fue Un toma y daca Con Carlos de León En plena recta final Y allí entonces Pudo llevar a la victoria No me dejes fuera Que cerró 14 por 1 En banca de primera Como la sexta Candidata En banca de primera Así que sexto favorito Ganando En este Cuarto evento Y esto se pone bonito Ahora con el triunfo De no me dejes fuera Número 5 Segundo para el 6 Caramelo Tercero para el 3 La penca Cuarto llegó el número 7 Miss Adela Orden extraoficial